muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo ya que en el día de hoy gente estamos en blood citó porque ha llegado lo nuevo de las recompensas semanales y vamos a verlo muy rápido pero antes que nada mirar lo que tenemos aquí la skin legendaria de la kaina que bueno legendaria por decir algo por no tiene animación ni nada pero bueno suscríbete activa la campanita y todas esas cositas que ya te las sabes vamos a lo que habíamos hablado vamos aquí vamos al evento de la cadena de armas de fuego evidentemente y durante 14 días probar los accesorios de tu arma seleccionada gratis básicamente lo que te dice selecciona completa las misiones no puedes cambiar el arma una vez elegir de las misiones especiales sólo se pueden completar una vez bueno yo supongo que esto será la ms que más que nada porque las otras pues evidentemente yo creo que las tenemos más o menos subidas pero si queréis una de sus equipes finales que tampoco son la gran cosa para ms que es una esquina normalista y encima temporales gente que yo creo que no me ha gustado nada no sé si es que cada semana van a sacar esto para que vayas a jugando haciendo las misiones las vayas reclamando cada semana que a lo mejor tendría un poco de sentido pero si no luego la el skin de camuflaje rojo que está si está guapa para msx o igual que para el 700 perdón o igual que para msx la skin de la venta una vez seleccionada ya no podéis cambiar por ejemplo si yo voy a seleccionar esta tengo que hacer unas misiones vale para completarlo todo igual que la m 700 igual que la venta yo en verdad le voy a dar a la m 700 ahí está y básicamente lo que tenemos que hacer son misiones realiza eliminaciones en discusión diario etc 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 pero que bueno le he dado para que veáis que es el nuevo arma que tampoco es gran cosa nosotros sabéis si lo haréis o si cada 14 días lo ponen seguimos regalos de actividad cada vez que inicie sesión te van a dar una cajita vale que tampoco es que sea tampoco muy llamativo durante siete días lo mismo que estamos diciendo si lo hacen cada siete días bien sino por jefe una skin temporal vale tampoco los camuflajes son por la gran cosilla inicia sesión durante dos días completados partidas etc etc seguimos cupones regalo esto sí que me ha gustado mucho gente que pero bueno pensar que iban a dar más completa partida para tener un cupón para sacar el local legendaria esa que parece una constelación que es esta de aquí comprado uno de oro bueno que te está obligando a comprar inicia sesión bueno puedes sacar tres piques más o menos no sé si después se reinicia se ve que no está bien pero me esperaba un poquito más y luego como último evidentemente pues la bonificación de comprar que es la cantidad indicada para obtener recompensas adicionales si recargas 999 de oro tendrás los tickets para la esquina de ella que ahora la veremos la nueva granada de fragmentación pastel de piña que soy ahí sin comentarios y básicamente por lo que ha venido el nuevo evidentemente es reserva de llama demoníaca una auténtica barbaridad de skin se me parece a dark souls no se está muy muy guapa gente tal vez el anillo ese que tiene detrás demasiado grande para un juego battle royale pero bueno está muy guapa vamos a ver lo que trae los efectos habilidades que ahora tiene como ahí cuando tira su habilidad hoy está guay son meteoritos de fuego está muy muy bien el efecto de la ejecución es una y va a ser una palabrota una barbaridad lo que hay después le pisa la cara y lo hunde contra el suelo me parece de los remates más guapos de los juegos era esa salvajada otra skin de lava le están sacando le están sacando partido a las esquinas estás en madre mía luego pegatinas un ya venido que ni fun y fa estos ya venitos de roca pues a mí era bastar está muy guapo la batalla me gusta y luego la recolor estos raros feos que bueno esta es de serpiente más o menos tiene ahí como una textura pero poco más y evidentemente no lo voy a tirar normalmente le tiro pero para ayer ya me estoy guardando el dinero para cositas que me gusten porque tiene un 0,4 de posibilidades y la gente que yo tengo amigos con 1,4 se han gastado casi 5.000 de oro no quiero imaginar lo que me quiere costar a mí a lo mejor si fuera de otro pues bueno si fuera de una nova o algo así pues bueno lo haría pero de yen lamentablemente por muy guapa que esté por ahora no les voy a tirar a lo mejor nos animamos en un directo y le tiramos yo que sé mira le vamos a tirar esos 450 que tengo ahí no vuelvas a recordar menos a ver a ver qué me sale vaya bueno nada y ya pues lo demás 200 me quedan no se voy ni a tirar o si es que así no va a salir nada así no va a salir nada no va a salir nada me queda nada una escopeta es que no quiero tirar es que no me quiero enviar bueno mira me tocó la pegatina no 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 voy a comprar chica y la gente eso ha sido todo por el vídeo de un vídeo muy rapidito más o menos de noticias y de cositas actualizaciones del juego que han venido decirme vosotros si ya habéis llegado para usar este personaje que la verdad que está muy bien caída se llama no sé si lo dije bien al principio del vídeo si no pues disculparme yo lo estaba jugando y yo creo que es mucho mejor en equipo evidentemente mira lo que os decía es que es normal y es que legendarias que no entiendo estas que legendaria pero eso podría haber currado más hecha en falta como que una tienda un poquito más de cositas animadas a mejor precio para la para la comunidad no algo siempre tan caro sino unos paquetitos con no sé esquina animadas guapas que podamos elegir hoy apuesta me gusta compro este lote yo creo que si nuestro y lo metiera pues haría bien las cosas y gastaríamos mucho más la comunidad no siempre con estas ruletas excesivas poco más chicos recordad que ayer quería ser directo para regalar pase batalla y no pude si no puedo hacerlo esta noche que estaremos por kick lo iré dando en los vídeos así que estar atentos de cómo participar vale un saludo entonces bueno yo me despido ya por el día de hoy y nos vemos en un próximo vídeo directo adiós i'm not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down lock down see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round down ¡Gracias!